¿Cuánto come una vaca Jersey al día? Imaginen por un momento una voracidad insaciable, un apetito que desafía los límites de la lógica y despierta la curiosidad en aquellos que se aventuran a adentrarse en el fascinante mundo de las vacas Jersey. ¿Cuánto puede llegar a comer una de estas reces en un solo día? La respuesta es tan asombrosa como las pasturas que estas criaturas pasen. Las vacas Jersey, con su mirada apacible y su pelaje característico, esconden tras su aparente tranquilidad una capacidad de ingesta que desafía las expectativas y deja a más de uno preguntándose ¿Cómo es posible que un animal tan apacible pueda devorar cantidades tan sorprendentes de alimento? Para adentrarnos en este intrigante misterio, es esencial comprender que las vacas Jersey son una raza de ganado lechero originaria de la isla de Jersey, en el canal de la Mancha. Estas reces destacan por su capacidad para producir leche con un alto contenido de grasa y proteínas, convirtiéndolas en un activo invaluable para la industria lechera. Ahora bien, detrás de su elegante apariencia y su melódico mugido se encuentra un apetito que desafía la lógica convencional. Una vaca Jersey promedio, dependiendo de su edad, peso y nivel de actividad, puede consumir entre 15 y 20 kilogramos de forraje diariamente. Este forraje puede ser una mezcla de pasto, heno, silo, y concentrados alimenticios que proveen los nutrientes necesarios para mantener su salud y producción lechera. Sin embargo, aquí es donde el asombroso apetito de estas criaturas cobra vida. Durante la etapa de lactancia, su consumo puede aumentar significativamente. Durante el periodo de lactancia, una vaca Jersey puede requerir una ingesta de hasta 25 a 30 kilogramos de alimento al día. Este aumento en el apetito se debe a la demanda energética adicional para la producción de leche, ya que la vaca necesita obtener los nutrientes necesarios no sólo para mantener su propio cuerpo, sino también para producir la preciada leche que eventualmente llegará a nuestras mesas en forma de lácteos diversos. Este voraz apetito durante la lactancia es una estrategia evolutiva que ha permitido a las vacas Jersey prosperar como productoras de leche. La naturaleza ha equipado a estas reces con un sistema digestivo altamente eficiente que les permite descomponer y aprovechar al máximo los nutrientes presentes en su dieta. Su complejo aparato digestivo, compuesto por cuatro compartimentos, rumen, retículo, homazo y abomaso, les otorga la capacidad de descomponer las fibras vegetales de manera efectiva, extrayendo los nutrientes esenciales y permitiéndoles mantener su salud y producción lechera. Además del forraje estándar, las vacas Jersey también consumen concentrados alimenticios que se les suministran para asegurar una ingesta equilibrada de nutrientes. Estos concentrados suelen incluir una combinación de granos, subproductos de la industria alimentaria y suplementos vitamínicos que complementan la dieta de las vacas, garantizando que reciban los elementos esenciales para su bienestar y rendimiento. Es fascinante observar cómo las vacas Jersey, a pesar de su tamaño y naturaleza tranquila, despliegan una capacidad de ingesta que desafía las nociones preconcebidas sobre la alimentación bovina. Este fenómeno no sólo es de interés académico, sino que también tiene implicaciones significativas para la gestión adecuada de las explotaciones lecheras. Los ganaderos deben ser capaces de comprender y adaptarse a las necesidades nutricionales cambiantes de sus rebaños, ajustando las dietas según las etapas de lactancia y las demandas específicas de cada vaca. En última instancia, la respuesta a la pregunta de cuánto come una vaca Jersey al día es una mezcla fascinante de biología, nutrición y adaptación evolutiva. Estas reces, con su apetito voraz, son una prueba viva de la complejidad y eficiencia del mundo natural que nos rodea. Así que, la próxima vez que veamos a una vaca Jersey pastando con serenidad en el campo, recordemos que detrás de esa imagen idílica se esconde un apetito extraordinario que impulsa la maquinaria silenciosa pero fundamental de la producción lechera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.